La planificación del proyecto. Esta ya es la tercera fase de nuestro ciclo de diseño monetario de evaluación, en el cual ya vamos a ver y presentarles lo que es el plan de monitoreo de evaluación, el plan de gestión del proyecto y el sistema de monitoreo de evaluación. Esta fase se inicia una vez que ya el proyecto ha sido aprobado, ya se tienen los fondos, ya hay un contrato con el donante y ya tenemos un equipo de proyecto, un gerente proyecto que está a cargo. Una de las primeras responsabilidades del gerente y del equipo es entonces hacer los planes que van a ayudar en el monitoreo y en la gestión del mismo. Un tema importante que hay que resaltar es de que la propuesta que se presenta, la información que se tiene ahí en relación al presupuesto, al cronograma y al marco lógico, no tiene suficiente detalle para usarse como un plan de implementación. Es por eso de que la necesidad que tenemos de tener una fase específica para generar, desarrollar todos los planes que van a ayudar al equipo a implementar el proyecto. Vamos a ver lo que es el plan de monitoreo de evaluación y que nos ayuda a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo se conseguirá la información? Entender los procesos que necesitamos para conseguir la información que requerimos en el proyecto para tomar decisiones. ¿Quién será a cargo de recabarla? Si lo hacemos dentro del proyecto o contratamos consultores o lo van a hacer otros grupos o unidades que están apoyando al proyecto. ¿Cuándo se obtendrá? Necesidad de tener un cronograma detallado. ¿Cómo se analizará la información obtenida? ¿Qué tipo de análisis queremos? ¿Quién será a cargo del análisis? ¿Cuándo será el análisis? Esto también relacionado a la necesidad de tener un cronograma que también apunta hacia las necesidades de reportes. ¿Quién recibirá los resultados? Tenemos que tener una clara idea de las personas, la audiencia que necesitan esta información para tomar decisiones. ¿Cómo se distribuirá la información? En muchos casos hay diferentes métodos y formas de distribuirla y cada una tiene una característica especial. ¿Y qué decisiones o acerca del proyecto dependen de obtener la información analizada? Esto es importante porque nos ayuda a detener qué tipo de decisiones se necesitan tomar y con eso podemos determinar el tipo de información y análisis que requeremos. El plan de proyecto está relacionado a la gestión del mismo e incluye un detalle con más cuidado sobre lo que es la gestión del cronograma, la gestión del presupuesto, un plan para el manejo de riesgos y los supuestos del proyecto, un plan también para gestionar al equipo del proyecto, también un plan para gestionar a los interesados y diferentes actores y las relaciones que va a tener en el proyecto y un plan de comunicaciones. Y también tendremos una presentación sobre lo que es el sistema de monetaria evaluación, en el cual se deben hacer cierto tipo de decisiones en relación a la tecnología, decisiones y las necesidades de integración de datos que el proyecto va a estar recabando y decisiones en relación a cómo generar un sistema de información que permita analizar los datos y tomar decisiones. Gracias. 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 Gracias.